Hoy hablaremos con un vecino del distrito de Surco, un oficial de la Fuerza Aérea del Perú en retiro, que recibió una condecoración de su institución por defender al país durante el conflicto con el Ecuador. Pues bien, con esa motivación, hoy ese mismo oficial de la Fuerza Aérea del Perú viene defendiendo los intereses de los vecinos de su distrito y brinda especial atención a las personas con discapacidad. Nos referimos a Jean-Pierre Combe Portocarrero, alcalde de Santiago de Surco. Alcalde, gracias por estar en nuestro programa Inclusión 2030. Todo lo contrario, yo soy Quindalas. Gracias por darme la oportunidad de poder contarles un poco de las tareas y las acciones que venimos desarrollando en el distrito en beneficio de todos los vecinos. Surco es uno de los 10 distritos más poblados que tiene la capital. Bordea alrededor de los 350 mil vecinos que se tiene aquí en este distrito. Y según estadísticas del INEI, deben tener por lo menos un 10% de la población con algún tipo de discapacidad. ¿Cómo viene planteando su política de inclusión para las personas con discapacidad? Partimos del principio de que nada es por simpatía, sino por empatía. Que consiste en ponerse en los zapatos de los demás. Ese es el punto de partida para toda política. En este caso es una política pública distrital. Nosotros hemos venido no solamente ejecutando un presupuesto, sino haciendo una serie de actividades que buscan más allá de la inclusión, porque es un término que ha sido bastante empleado y yo diría que hasta cierto punto distorsionado. Más que alcanzar la inclusión es que todos podamos tener el acceso que como seres humanos tenemos derecho. No solamente a los servicios, sino también a las instalaciones o a cualquier otra cosa que pudiera estar al alcance de los vecinos y de los visitantes del distrito. En tal sentido, nuestra política distrital de apoyo a las personas con algún tipo de discapacidad física va por el apoyo a las familias, el apoyo a las personas mismas y en cuestiones culturales, en cuestiones que tengan que ver con el desarrollo personal también. Dicen que para un servidor público como usted, por ejemplo, es importante tener un espíritu de servir, pero también una motivación. ¿Qué es lo que lo motiva a usted trabajar a favor de las personas con discapacidad? Yo tengo una experiencia familiar. El papá de mi papá, o sea mi abuelo paterno, fue una persona con discapacidad visual. Él fue invidente a partir de los nueve años y fue una experiencia muy bonita en la familia porque mi abuelo era una persona muy buena. Creo que ha sido la persona a la que más hemos querido en la familia y además una persona muy especial. Mi abuelo, a pesar de ser invidente, me enseñó a leer antes de empezar el colegio. Y ese bonito recuerdo lo he llevado durante toda mi vida. Aprendimos a convivir con el abuelito porque había que dejar las cosas en su lugar para que el abuelito no se tropiece. Inclusive, estando en los primeros años del colegio, en primaria, yo trasladaba a mi abuelo hasta la Unión Nacional de Ciedos del Perú, en la Plaza Boloñesi. Él me tomaba el brazo, subíamos al micro, nos desplazábamos muy bien. Entonces, como lo hice, yo lo hizo mi hermano, después lo hizo mi hermana en su oportunidad, mi papá también lo hizo. Y prácticamente la familia creció y se desarrolló con esa situación que para nosotros fue bastante normal. Hoy ya que ejerzo un cargo público, siento un compromiso emocional y moral de poder, desde mi posición como alcalde, poder brindarle el mayor beneficio y las mayores facilidades a las personas con algún tipo de discapacidad física o mental y devolverles de esa manera simbólica el afecto que mi abuelito nos dio a todos nosotros cuando estuvo en vida. Es importante el tema de la reflexión, sobre todo para las personas que tienen, de alguna manera, una experiencia de vida como usted. Pero aquellos que no tienen una experiencia de vida, tal vez ven a las personas con discapacidad de una manera invisible. No pasa por esto. ¿Cómo hacer un distrito tan grande como Surco para que la sociedad pueda interactuar también con las personas con discapacidad? Lo estamos planteando de dos maneras. Primero, es la sensibilización. Las personas y los seres humanos en general no podemos respetar lo que no conocemos. No podemos amar lo que no respetamos. Y no podemos defender lo que no amamos. Entonces, ¿cómo puedo pretender de que alguien respete a las personas con algún tipo de discapacidad si no las conocemos? Y ahí viene lo que usted me dice, ¿no? Para muchos son invisibles y eso no puede ser. Entonces, si no es visible, hay que hacerlo visible. Ese es lo primero. Lo segundo es fomentar o difundir los íconos, los héroes vivientes con algún tipo de discapacidad que hay a montones. Y le comento, ¿no? En nuestra gestión tenemos dos oficiales del ejército en situación militar de retiro que perdieron una pierna en un enfrentamiento terrorista en el Brahen. Son dos jóvenes, muchachos, que ahora son héroes de la pacificación. Y estos señores, con mucho esfuerzo, salieron adelante. Uno de ellos es campeón internacional de lanzamiento de bala. Y el otro ha sido campeón nacional de 100 metros planos. Y trabajan en nuestra gestión. Entonces, esos ejemplos de vida nosotros los potenciamos para que las personas que no tienen discapacidad física de alguna forma puedan darse cuenta de que, primero, tener una discapacidad no es un impedimento. Y, segundo, de que el ser humano, cuando se propone lograr algún objetivo, de inmediato desaparece la palabra imposible, ¿no? Entonces, de esas dos maneras queremos hacerlo, ¿no? Sobre todo que la sociedad tiene que tener en cuenta que la discapacidad no te manda un mensaje para decirte, estoy yendo en cinco minutos para poder afectarte, sino que aparece en cualquier momento. En ese aspecto, usted viene trabajando también con los niños de algún tipo de discapacidad. En este caso, por ejemplo, con el Colegio San Francisco de Asís. Cuéntenos sobre esa labor que viene trabajando. Con el Colegio San Francisco de Asís y con la señora directora, tenemos una excelente relación. Y hemos generado, más allá del compromiso laboral, un compromiso de amistad. En tal sentido, nosotros, la gestión municipal, está en un permanente estado de apoyo con este colegio, ¿no? No solamente les hemos ayudado en la infraestructura del colegio, en el mantenimiento, sino también hemos equipado los alrededores del colegio y las principales rutas hacia los paraderos más importantes con pisos podotáctiles. Este trabajo no ha culminado, es permanente. Durante la pandemia tuvo que frenarse un poco porque el Estado no consideró la actividad de fabricación de pisos podotáctiles como una actividad esencial. Tuvimos que detenerla, pero la estamos retomando de inmediato para continuar con ese tema. A la par, tenemos un proyecto que consiste en hacer terapias emocionales utilizando unos caballitos que son de la raza falabela. Estos caballitos son más pequeños que los ponis. Tenemos siete caballitos que ya están en un proceso de amanzamiento y de socialización para que el caballito responda de manera amigable a las caricias o los cariños de estos niños, ¿no? Y como comprenderá, el caballito es un poquito más grande que un perro y no es lo mismo acariciar un perro que un caballito, ¿no? Acariciar un caballito es algo mucho más emocionante porque es un animal poco común, ¿no? De ver en las calles, ¿no? Entonces, ese trabajo ya está por entrar a su fase de ejecución. Yo pienso de una manera optimista que los primeros días de octubre ya deben estar esos caballitos en nuestros parques, ¿no? Para hacer otro tipo de terapias. Entonces, estamos hablando de poderle dar una mejor calidad de vida a niños. En el caso de educación, ¿cómo se está trabajando en el caso de deporte? Básicamente, tenemos también algunos paradeportistas nacidos acá en Surco que han dado muy buenos resultados. Sí, justamente uno de esos oficiales del ejército en situación militar de retiro que perdió una pierna en una acción de honor y de defensa de la patria es el actual subgerente del área de deportes, educación, turismo y cultura. Y a través de su persona estamos coordinando y llevando a cabo ya desde un tiempo atrás una serie de talleres culturales, artísticos, pero por supuesto que también deportivos, ¿no? En los cuales destacan la bicicleta, destacan los deportes al aire libre. Y cabe mencionar también de que la recientemente campeona paraolímpica de las olimpiadas paraolímpicas de Tokio 2020 que se llevaron a cabo en 2021, es una vecina surcana, ¿no? Ella cuando tuvo sus primeros laudos deportivos la condecoramos el año 2019 y ahora nos ha regalado pues la medalla de oro olímpica para todos los peruanos, ¿no? Para felicidad de todos nosotros. Así es. ¿Es difícil tener una ciudad accesible, alcalde? Sí y no. Sí porque demanda un esfuerzo económico y no porque es un tema de voluntad. Si las autoridades tienen la voluntad de hacerlo, lo pueden hacer. Ahora, tenemos que resaltar que Surco es uno de los pocos gobiernos locales que ha invertido más de lo que la ley les permite invertir. En ese aspecto, alcalde, tenemos más de 1.800 gobiernos locales que no cumplen con esa cuota. ¿Cuál es su reflexión ante todo esto? No todo es presupuesto. Mi reflexión es la autoridad tiene capacidad de gestión. ¿Y qué cosa es gestión? Sentarme como estamos ambos ahorita, sentar a los empresarios, a los dueños de los negocios, en algunos casos será a las mineras, en algunos casos será a las empresas que le proporcionan un canon a mi municipio o a mi región y gestionar, que ellos asuman un compromiso social genuino y que con sus recursos apoyen, le den bienestar, le den beneficio, le den salud, comodidad, accesibilidad, en este caso a las personas que tengan algún tipo de discapacidad física. En nuestro caso, ello ha ocurrido, además de nuestro presupuesto, que ha sido, creo, muy bien empleado. Hemos tenido esa capacidad de poder juntar a los empresarios, convencerlos, porque es un proceso de sensibilización, como lo hemos conversado minutos atrás, y ellos también han apoyado y estamos en un proceso que no se detiene. Es importante que las personas con discapacidad sientan en sus autoridades y sientan en el Estado que estamos trabajando por ellos. Por ejemplo, en junio de este año, y gracias a un trabajo también articulado desde el CONADIS, se dio a dar la política nacional multisectorial para las personas con discapacidad, que es un trabajo entre todos los sectores del Estado, incluido también los gobiernos locales, para poder trabajar a favor de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué le parece esto, el poder articular ya y seguir un mismo camino hacia los beneficios de las personas? Estoy completamente de acuerdo. Y dudo mucho que alguien esté en desacuerdo, porque es una medida que hace justicia. ¿Y a qué me refiero cuando digo hace justicia? Tener algún tipo de discapacidad física, o en algunos casos alguna discapacidad mental, no nos limita como personas o como trabajadores. Muy por el contrario, nos da la oportunidad de entregar un poco de nuestra experiencia, de compartir un poco de nuestro conocimiento y nuestra experiencia, siempre en bienestar de la comunidad. Y yo creo que se hace justicia, porque muchas personas con alguna discapacidad tienen mucho que enseñar, y nosotros tenemos mucho que aprender. Así es que esto es mutuamente necesario. Es importante entonces el trabajo articulado y que ya no las instituciones públicas o del Estado trabajen independientemente. Trabajamos, en este caso con ADIS, trabajamos con las municipalidades para poder beneficiar a las personas con discapacidad. Sí, por supuesto que sí, es absolutamente necesario. Alcalde, palabras finales, porque ya el tiempo nos gana. Diríjase a sus vecinos, básicamente a los vecinos del Perú también, que confíen en las autoridades, que confíen en el Estado. Bueno, queridos vecinos de Santiago de Surco y queridos compatriotas o visitantes de nuestro país, les comenté que mi abuelito, el papá de mi papá, había sido una persona con discapacidad visual, no obstante me enseñó a leer. Y yo quiero terminar esta entrevista con una reflexión. Nosotros nunca sabemos si en el futuro nos tiene deparado que un invidente nos enseñe a leer. Entonces, en tal sentido, pienso que debemos y tenemos la obligación, porque nadie está libre de tener un percance físico o un percance que pueda afectar a nuestra salud y pasar de estar sano a pasar a tener una discapacidad física. Debemos trabajar juntos para poder integrarnos y verdaderamente convertirnos en una sociedad de respeto, una sociedad moderna, en una sociedad inclusiva, si lo quieren llamar de esa manera, donde las personas verdaderamente brillen y compartan su alegría y su felicidad entre todos. Los invito a sumarse a este bonito proyecto y bendiciones para todos ustedes. Hemos estado entonces con el alcalde de Santiago de Surco, Jean-Pierre Combe. Agradecemos que haya estado en nuestro programa. Y esto ha sido Inclusión 2030. Soy Joseph Berimlo y nos vemos en un siguiente programa. Hasta luego. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú